Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Arrancamos con spots en Guarida, ¿vale? Vamos a hacer hoy spots, que hace un par de días que no hacemos, últimamente hay un montón. Y bueno, qué menos que arrancar con el mapa de Guarida, que ya sabéis que es nuevo y mucha gente todavía se lo está aprendiendo, así que qué menos que traeros spots. Vamos con dos spawn traps, muy sencillotes al principio, esto no sé si lo subí cuando salió el mapa, pero bueno, lo repasamos en las escaleras de amarillas, ¿vale? Aquí está la zona de cohetes para que os ubiquéis, ¿ok? Pues a alguno aún el mapa se le pierde. Vamos a abrir aquí un poquito y vamos a holdear desde aquí, ¿vale? De esta forma podemos matar a cualquiera que salga por este respawn. Es muy sencillote, muy fácil, y si se os cruzan y no los matáis y les oís hacer rappel, podéis saltar y engancharles haciendo rappel aquí, ¿vale? Ya os digo, un truco muy sencillote, muy fácil y que ya os digo que puede dar un muy buen resultado. Tenemos otro spawn trap del mismo palo aquí abajo, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer va a ser quitar esta bardicada, ¿vale? Vamos a holdear aquí, cuidado con esta zona. No suelen bajar por aquí los enemigos, pero podrían bajar. Y en cualquier caso, cuando estéis en esta zona, fijaros, podéis piquear lo mismo que hemos piqueado antes, pero desde más abajo. Incluso podéis sacar bastante el cuerpo, fijaros, no se me está detectando, ¿ok? De hecho no tengo ni piernas ahora mismo. Y como veis, podemos ahí, sin ningún problema, matar a los que cruzan por aquí. Es un ángulo bastante cochino. Así que podéis elegir o bien el de aquí arriba o bien el de aquí abajo. En la zona inferior vamos a encontrar también un spot bastante majo, ¿vale? Con Azami, muy bueno. Y vamos a venir aquí, ¿vale? Justamente a la bomba de B. Vamos a poner una Kiba justo en la parte de la balda, de la... bueno, de la última balda de la estantería. Ponemos aquí una Kiba, de tal forma que se nos genera este pequeño ángulo que como veis da justamente a esa... Ahí la tenéis, a esa puerta, ¿vale? Un ángulo bastante cochino. Los enemigos no se van a esperar que estéis en ese píxel porque al ver a Azami no pensarán que haya un gap, ¿vale? Justo ahí, ¿vale? Fijaros, cualquiera que pique esta zona va a decir, vale, aquí hay una Kiba. No te imaginas que quede un hueco en la Kiba para poder disparar. Bueno, ya sabéis que Azami tiene un montón de trucos de este rollo. Así que bueno, anotaros este que también está bastante, bastante bien. Bueno, estamos ahora en la... bueno, en el tejado. Estoy con Azami. La idea es hacerlo con un atacante, pero bueno, como estaba ya con la Azami de antes, pues me he subido con ella hasta aquí. Pero bueno, la idea ya os digo es hacerlo con un atacante. Una vez que estéis aquí, vamos a conseguir piquear hacia la brecha desde aquí, ¿vale? Como muchos sabéis, no da ángulo, ¿vale? Porque esto está muy alto y no, veis, no se ve nada. Entonces no vamos a poder piquear a la brecha. Pero hay un pequeño truco, y es que si venimos aquí, a esta caja roja, si no la rompemos y nos subimos a ella... A ver si conseguimos... ahí está, ¿vale? Nos conseguimos subir. Nos va a dar el juego... ahí está, ¿la habéis visto? Una opción... es difícil, ¿eh? Pero nos tiene que dar una opción de salto. Es un poco compleja. Ahí está, ¿vale? Fijaros, mirad. Me la da aquí, pero bueno, ya veis que hay que rebuscarla un poquito. En la cual vamos a poder subir aquí. Y desde aquí vamos a poder subirnos a la barra... A la... a la barricada, iba a decir, ¿sabéis? A la valla. Y desde aquí, pues fijaros que ahora sí que sí tenemos pixel directo hacia la brecha, ¿vale? Podemos disparar si hacemos un plante ahí a un... bueno, un pixel que va a ser imposible que los defensores nos den. Por lo cual, si la bomba está plantada, ya os digo que tenéis la partida ganada con este posplan sin ningún problema. Si bajamos aquí, a esta zona, en la cual están las literas y todo este tinglado, ¿vale? Donde está el gimnasio, al lado de las escaleras verdes. Aquí vamos a encontrar una opción, como veis, de salto. La cual nos va a permitir ponernos aquí, en esta zona. A ver si podemos coger un poquito de altura ahí. Y, como veis, si nos tumbamos... a ver si nos da la opción... Ahí nos podemos... bueno, agachamos, mejor dicho. Nos podemos meter dentro de este... bueno, de esta litera. Y aquí, bueno, si queréis hacer un escondite, pues que sepáis que podéis meteros aquí dentro con una zami. Y, por supuesto, que nadie os va a encontrar. Además de que podéis generaros algún píxel, un poquito cerdo, si queréis. Pero, bueno, también depende de cómo coloquéis a sazamis y demás. Pero ya veis que os podéis aquí meter en la litera y quedar escondidos, donde nadie se va a esperar que estéis metidos. Si bajamos de nuevo a la planta de abajo, vamos a ir a la zona de A, creo que es... O es B, no sé qué bomba es ahora mismo. Es... no, es A. Hago un lío aquí también. Nos vamos a meter aquí en A. Y aquí vamos a buscar este mueble, donde está este kit médico. ¿Vale? Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a buscar aquí... eso, es una opción de salto. ¿Vale? De esta forma podemos subirnos al mueble y desde aquí, fijaros el píxel que tenemos hacia aquí. Es una barbaridad. Esto es super OP. ¿Vale? Esto lo parchearán seguramente porque está demasiado fuerte. Creo que también lo podéis hacer por este lado, pero no da tan buen ángulo. De hecho, no, de hecho ni se ve. No, no soy un cagado. Bueno, se ve desde aquí, que es lo interesante. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Y esto, fijaros a dónde da. Esta puerta es, la verdad, es que bastante común pasar por ella. Así que nada, el loro, porque ellos, como veis, tienen que pegar la bala ahí. Es muy difícil. Y ya os digo que os hacéis la kill aseguradísima, subiéndoos a este spot. Bueno, que sepáis también, como extra, que de igual manera podemos subirnos al otro lado del mueble. Y aquí podemos hacer lo mismo, ¿vale? Pero a la inversa, ¿vale? Por aquí tendríamos la rotación, fijaros, y podríamos enganchar hacia la zona de la rotación. Pero bueno, este ángulo es un poco más difícil porque por aquí es más raro que pasen. El otro es más cómodo. Bueno, este spot, gracias por supuesto a Coconut Bro, que es el descubridor. Bueno, no el descubridor, pero por lo menos yo se lo he visto a él. Este spot está bastante bien. Se trata del mapa de Oregón. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir a esta mesita, ¿vale? Vamos a romper estas dos cajas de cerveza que hay aquí. Y una vez hecho, vamos a tumbarnos en este huequecito. Vamos a inclinarnos y desde aquí, como veis, tenemos un ángulo perfecto hacia la ventana. Entonces cualquiera que pique la ventana, le vamos a pillar desde un ángulo que a él le va a costar bastante encontrarnos. Sobre todo si ponemos algún que otro disparo más, así random, para que el enemigo no sepa bien dónde estamos. No es que tenga varios agujeros en los que mirar. Entonces fijaros, cualquiera que pique aquí nos va a tener que buscar justamente ahí. ¿Vale? Que es donde estaremos. Es muy incómodo porque la gente suele piquear a la altura de la cabeza, ¿vale? Depende del rango también, pero la gente suele piquear a la altura de pecho o cabeza, ¿vale? Y justo aquí van a tener que ellos fliquear, ¿vale? Van a tener que bajar de alguna forma la mirilla y nosotros vamos a tener ese segundo de ventaja en el cual vamos a poder dar. Así que nada, un angulillo muy sencillo. Clubhouse, siguiente mapa para hacer el spot. Muy sencillo también, es otro ángulo. Si nos tumbamos aquí y rompemos esto, ¿vale? Esta parte de aquí, vamos a tener justo... Bueno, si la maderita no se queda en todo el medio, a veces tengo esa suerte, ¿vale? Si justo no se queda la maderita, fijaros que tenemos pixel perfecto, ¿vale? Hacia la puerta, ¿veis ahí? ¿Veis que estoy rompiendo ahí toda la zona de la puerta? Pues justamente ahí, ¿vale? Pixelillo... Vamos a quitar esto para que veáis mejor. Pixelillo a la puerta. Entonces cualquiera que entre en la zona de chaquetas, ¿vale? Se va a llevar el tapón de subida, ¿ok? Justamente fijaros, altura de cabeza, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis este pixel también muy bueno para cubrir esta zona. Muy complicado para los atacantes veros justamente aquí. Inclusive aunque os dronen. Y ya os digo que kills aseguradas de tapellito. Bueno, atentos a este trucazo concapitado. Es una auténtica pasada. Y os va a dar muchísimas victorias, sobre todo en Oregón. Y os va a ayudar muchísimo a pusear. Que van a ser la ventana doble de aquí, ¿vale? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir esta ventana. Y vamos a suponer que queremos entrar y abatir, por ejemplo, a alguien que esté jugando en blancas. Pues fijaros, aquí en el techo hay una humedad, ¿vale? ¿La veis? Que está ahí. Pues fijaros. Si tiramos justamente ahí un... No, eso es un fuego, perdón. Un humo. ¿Vale? Fijaros. Se va a expandir de tal forma que cualquier enemigo que esté aquí, fijaros, no vea nada. Fijaros, fijaros lo que ocurre cuando paso por aquí. No veo nada. Incluso agachado, puesta a ver. Y ya habéis visto que nosotros no tenemos ningún problema en ver que... Como... Vamos, a ver los pies del enemigo. ¿Vale? Fijaros, tiro el humo. Y yo le vería sin ningún problema. Yo esto lo veo bastante claro. Incluso a la altura de la cabeza. Pero ellos no ven nada. ¿Vale? Una pasada. Y si se agachan, fijaros que también es bastante difícil. Ya se disipa el humo. Pero ya veis que es una auténtica pasada. Este humo podéis usarlo que ya os digo que os va a dar un montón de ki. Y bueno, volvemos a un spot clásico. También gracias al Coconut. Que vamos a... Vamos a realizar con osa. ¿Vale? Es muy sencillote. Vamos a venir... Opa. Por aquí. Al tejado. Ok. Y vamos a subirnos tanto aquí. ¿Vale? Como en las lonas rosas o moradas que hay aquí al fondo. Vamos a encajarnos entre estas dos tuberías. ¿Vale? Vamos a sacar el escudo. Vamos a mirar aquí. Y vamos a colocar ahí el escudo. ¿Vale? Tenemos que mirar justamente donde he dicho. ¿Vale? Aquí. En este... Bueno, en este... En este... Me saldrá el nombre. En este panel de electricidad. Una vez que hayamos hecho eso. Si nos levantamos y miramos más o menos hacia esta zona de la tubería. ¿Vale? Vamos a ver que nos va a dar una opción de salto. No hay que estar pegado. ¿Vale? Para el salto hay que estar un poquito separado. Entonces nada. Ahí nos sale. A ver. Ahí está. ¿Vale? Le vamos a dar a saltar. ¿Vale? Y como veis podemos subirnos por aquí. Una vez que nos subamos para esta zona. Pues ya vamos a poder trepar por aquí. Y desde aquí. ¿Vale? Vamos a poder subirnos a estos hierros. Bueno. Desde aquí ya veis que ya empezamos a tener ángulos. ¿Vale? Hacia esta ventana. Por si queréis aprovecharlos. Ahí tendríamos uno. Podemos matar a los de abajo. Al que se ponga en esta esquinita. Pero lo más importante es que podemos dejarnos caer aquí. Y desde aquí. Ahora sí. Tener este ángulo. Que si tenemos cuidado. ¿Vale? De no matarnos a la piscina. De no hacernos la del inglés. Pues podemos pillar a los que estén pasando por esta rotación. Sin mayor problema. Inclusive cubrir algún plante que hayamos hecho justamente en puerta. ¿Vale? Muy bueno el truco. Y es combinable porque si volvemos a nuestro escudito de osa y nos volvemos a subir. ¿Vale? Como hemos hecho antes. Fijaros. Podemos venir por aquí. Y desde aquí vamos a poder saltar directamente aquí. De tal forma que también tengamos pues el antiguo truco. Bueno es que esto se hacía hace mucho. No sé si os acordáis. Pero desde aquí ya veis que podemos justamente pues disparar hacia esta zona. Podemos también subirnos aquí. Ahí. ¿Vale? Para tener este ángulo. O sea esto es una barbaridad. Desde aquí vais a poder matar un montón de peñas. Estamos jugando esta defensa. Y os digo que funciona muy bien. ¿Vale? Y podéis incluso. Veis que da una mini opción de salto. Podéis incluso subir a través de la ventana y entrar al puto. Así que nada. Espero que os hayan gustado mucho los spots de hoy. Bastante interesantes diría yo. Muchos ángulos. Más que de hacer parkour. Pero bueno bastante bien. Y nada gente. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!